Creo que uno de los motivos de la separación de Nurka y Bobby fue la relación entre Santiago y tú. Cuando habían cosas que a mí no me gustaban, yo sí llegaba con mamá y le decía, oye, esto no me gusta, ¿por qué se está pasando así? ¿Te has drogado? Sé perfectamente dónde te las puedes encontrar y es más, te voy a decir una frase bastante, yo creo, y es más, y hasta sé dónde comprarlas. Yo estoy seguro que había un bullying en la escuela para ti. Cuando yo estaba en la escuela, nivel casi terminando primaria, primero de secundaria, salí a la revista de Playboy de mi mamá. ¿Te los has ganado los papeles, Emilio Osorio, o te los ha dado tu jefe? Y si en algún momento no le gusta algo de lo que ha hecho al público, voy a seguir chameando para que le guste. El último rey de una cubana de fuego y de uno de los productores de televisión más famosos de este país. Ellos estuvieron juntos porque el amor manda, pero como dice el dicho, del amor al odio solo hay un paso y esa relación acabó en medio de un vendaval. Y aunque más de una vez se han preguntado qué le pasa a mi familia juntos, el corazón nunca se equivoca y hoy todas las rencillas se han quedado atrás. Desde pequeño ha vivido un sueño de amor con los escenarios, pero ahora a sus 19, el coro de amor que más le gusta es al lado de la dulce del Karol Sevilla, un aristemo con el alma de ángel. Emilio Osorio Marcos, o simplemente Emilio, buenas noches, bienvenido al Minuto Cambio, mi destino, amigo. ¿Cómo estás? Qué increíble, qué honor estar aquí. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, te conozco, bueno, como todo México y toda América Latina, te conocemos desde la panza de mi querida New York. De nuestra querida New York, de mi madre. Oye, vamos por partes, tú nacas 25 de diciembre del 2002. Noviembre. 25 de noviembre, perdón, del 2002 aquí en la Ciudad de México. Es correcto. Según yo, según yo, nazco en Iztapalapa. Ajá. Orgullosamente. ¿Pero por qué en Iztapalapa? Este, porque según yo, lo que me contó mi mamá y mi papá, yo nací en un hospital justo en Iztapalapa. ¿Pero cómo? ¿Por qué en Iztapalapa? Si tus papás vivían en el sur de la Ciudad de México. Vivían en el sur de la Ciudad de México, pero mi papá originalmente es de por allá. Es más de por allá mi papá. Entonces, la verdad, creo que en uno de los momentos se decidió que fuera allá. Ok. Oye, tienes dos hermanos o medios hermanos por parte de la familia Marcos, por parte de tu mamá. Romina y Kiko. Sí. Y Squatle. ¿Y cómo te ibas con ellos? ¿Cómo te ibas con tus hermanos mayores? Muy bien, la neta. Al principio, fíjate que somos muy separados en edad. Entonces, al principio, como que cuando yo estaba chiquito, para mí Kiko era mi segundo papá. Ajá. Entonces, por la diferencia de edad. Y ya a partir de los 14, 13, ya nos empezamos a llevar entre todos. Como que al principio... ¿Cuántos años te lleva Kiko? Kiko tiene ahorita 30, 31. O sea, yo tengo 19, me lleva 11 años. 11 años. Y Romina tiene 26, 27 aproximadamente. Unos 7 años me lleva. ¿Y la relación con ellos siempre ha sido buena? Siempre ha sido muy buena, la verdad. Como que nunca hemos tenido pleitos. Siento que ha sido también gracias a mi mamá. Oye, ¿y prácticamente has vivido con tu mamá toda la vida? ¿O estamos en un error? Hasta los 17 años viví con mi mamá. De ahí, a los 18, mi mamá se va a Mérida y yo me tengo que cambiar a vivir con mi papá. Ok. ¿Fue duro el cambio? ¿Fue complicado de estar viviendo con Nurka a vivir con Juan? Fíjate que yo creo que me reflejo en todos los chavos, no sé, en la raza de mi edad que de pronto tiene que salirse de la casa. Mi mamá salió de su casa a los 16 años. Mi papá también a esa edad. Y yo salirme de la casa de mi mamá era como salirme de mi casa. Porque nunca había vivido con papá. Entonces, primero me hice el fuerte y está bien y que no sé qué y te vas a ir y muy bien. Y un día antes me desahogué con ella muy cañón. Ahorita llegarme a esa parte, pero tú no recuerdas a Juan y a Nurka juntos, ¿verdad? Porque entiendo que tenías un año, un año y piquito cuando ellos se separan. Sí, no, no los recuerdo juntos, nunca. Los recuerdo, no, no, los recuerdo hablando. Y me acuerdo de la casa en papá de Desiertos de los Leones. Me acuerdo de cómo era antes y de los animales que teníamos y así. Pero tengo chispazos, apenas. O sea, la primera pareja con la cual convives tú de Nurka es Bobby Larios. No, no, que convivo, o sea, que convivo. Es que ahí te va, de Bobby no tengo muchos recuerdos. O sea, tengo más recuerdos de su hijo, Santiago, creo que sea. Sí, me parece que sí. Porque compartíamos a veces habitación y así. Y después me lo encontré mucho tiempo después. Pero pareja, por ejemplo, pareja, pareja que yo recuerdo que me cayó muy bien, Yannick San. No sé si te acuerdas de él. Era un cubano, un mulato. A ver, o sea, Nurka, cubana, eres tremenda. ¿Qué te acuerdas que cantaba que me tiene con el tanque lleno? Te acuerdas de gran rola. Gran rola, gran rola, gran rola. Y también el... Sí, claro. Perdón, perdón. Claro, claro, claro. Oye, creo que uno de los motivos de la separación de Nurka y Bobby fue la relación entre Santiago y tú. ¿Lo recuerdas? Yo me acuerdo que me llevaba muy bien con él. O sea, no... Pero, este, la neta, te lo soy sincero. Yo siempre fui un morro bastante callado y bastante... Siempre me decían de morro. O sea, de morrito siempre me decían, es que eres un señorcito. Es que no sé qué. Entonces, cuando yo... Quizás, es lo que yo me imagino. Cuando habían cosas que a mí no me gustaban, yo sí llegaba con mamá y le decía, oye, esto no me gusta porque esto está pasando así y así. Entonces, chance de mamá en ese momento fue cuando reaccionó. Si tuviera tenido más conciencia, te contaría más. Pero, la neta, no me acuerdo bien cuál fue el rollo. Me acuerdo de un calendario que hicieron desnudos una vez. Sí, yo también me acuerdo de ese que... Hace poco vi un reality, que por ahí está en YouTube, del reality que le hicieron justo a Bobby y a mi mamá. Y ya andaba yo con mi guitarrita y así. Oye, pero hoy a todo lo pasado y volteando para atrás, pues uno sonríe y se ríe. Pero yo creo que han de haber sido momentos complicados cuando papá y mamá se peleaban, ¿no? ¿O no? Es que... O nomás se pelean frente a las cámaras de televisión. Es que yo creo que el New York no sabe qué es una... O sea, yo creo que la gente aún... O sea, hoy en día se ríen del meme, pero no saben lo gran mamá que es. O sea... Me queda súper claro... De verdad. ...la inteligencia y la inteligencia emocional y el buen ser humano que es la cubana. Eso me queda muy claro. Pero... ¿A qué voy con esto? Mi punto es que como hijo nunca me tocó ver una pelea de mis papás y nunca me tocó ver un enfrentamiento en el cual los dos se faltaron al respeto. ¿Lo hubo? Sí. No te voy a mentir. Chances sí. ¿Sabes? No puedo decirte que no. Yo creo que sí. Pero porque la gente comió terrores. O sea, es así. Pero sí, la neta, mi mamá se encargó de que nunca yo me apegara a eso. O sea, nunca fuera de ese rollo. Papi, voy a hablar. Hazte para allá. Vámonos. Y si no le hacía caso, ahí había problemas. Claro. Pero siempre nos mantuvo así. Y yo nunca tuve pleito con eso. Siempre intenté... Como que desde morro intentaba darle la calma también a ella. Porque también yo la veía mal a veces. O sea, la veía estresada, enojada. Y como que desde morrito siempre era el mami. Oye, ahora, fíjate que... Qué bonito esto que estás diciendo. Reconocer que mamá es un ser humano. Y que mamá le duelen las cosas. Y que a mamá también se pone triste. Y no es la invencible, ni la emperadora, ni la de acero, ni la que nomás mienta, madre. Y decir, I'm sorry for you. Y si te pica no sé qué. Ráscate. O sea, si te pica ráscate. Y todas las frases legendarias que ha hecho Nurka. Sino que es un ser humano que también la pasa de la fregada en ocasiones. Pues justo creo que la ha pasado tan de la fregada que es así. O sea, a mi parecer. Yo sé perfectamente, lo he comentado mucho, y sé perfectamente que mucha gente probablemente... Mucha gente que nos está viendo, gracias a Dios, por lo que he hecho, me apoya. Y mucha gente, obviamente lo primero que hace al verme en este lugar, por ejemplo, aquí sentado contigo, va a ser criticar el hecho de por qué estoy aquí, ¿no? Todo dice nueve años, Gustavo. O sea, no soy una persona en la cual haya tenido... Yo no puedo contar el cuento de... Tengo que talacharle desde abajo para llegar hasta arriba. Benditos a Dios, la vida me regaló dos padres, los cuales se dedicaban a lo que yo quería dedicarme. Ok. Pero, teniendo eso en claro, yo como persona, también sé perfectamente... Tengo que ver el... Como tú dices, voltear a ver atrás todo lo que pasaron mis papás para que mínimo, mínimo, yo les doy el orgullo en no pasar por lo mismo. Y es mi meta. Ahora, tú me acabas de hacer una muy buena pregunta. Tengo 19 años, ¿por qué estoy aquí? Te lo cuento después de una pequeña pausa comercial. Él es Emilio Llano Osorio. Emilio, regresamos. Estás aquí porque has sido un actor importante de telenovelas, porque has empezado una carrera, porque te has llevado tropezones fuertes en tu vida cuando de repente en la voz nadie volteó la silla, porque han criticado mucho a tu papá por darte trabajo. Yo también le daría trabajo a mi hijo y próximamente le voy a dar, porque usted está estudiando comunicaciones, Gustavo. Entonces, y yo creo que no es ni culpa tuya, ni responsabilidad tuya, sino es el hombre y sus circunstancias. Y porque te conozco desde que naciste y mucha gente te conoce y te critica, por eso estás aquí. Estoy aquí. O sea, y te lo digo con el respeto, hace un chavo de 19 años, porque te digo, yo tengo dos hijos, una de 18 y una de 20, son de tu edad los dos. Entonces, tú vienes de, tus papás, tus dos papás vienes de la cultura, del esfuerzo, del trabajo. ¿Qué es lo que sabes tú de los antecedentes de Juan Osorio? ¿Y qué es lo que más admiras del ayer de tu jefe? Yo creo que no cualquiera se levanta de un momento tan oscuro como son las adicciones. Y yo creo que tener valor para separarse de eso que es tan fácil caer, tienes que tener corazón. Y creo que mi papá es una persona con mucho corazón. Y creo que eso es lo que lo levantó. Este, eso admiro. Aparte viene de cuno humilde, Osorio, ¿no? Totalmente. Juanito viene de una cuno humilde. No creo que haya sido una loma de Chapultepec. No, mi papá es una persona que también le ha echado. O sea, yo siempre presumo, o lo presumo porque es un padre, realmente, ¿no? Pero siempre presumo que él ha pasado por todos los trabajos que hay en una empresa de televisión, ¿no? Entonces, siempre lo presumo de esa manera. Y la verdad es que a mucha honra y a mucho orgullo, a pesar de los defectos y de los errores que ha cometido en su vida. ¿Qué te ha comentado, Juan, sobre el espantado, el tremendo mundo de las drogas en las que Juan él mismo lo ha platicado y ha estado inmerso y ha caído y ha recaído y ha salido adelante? Y hoy es uno de los productores más productivos de la televisión de este país. Fíjate que hoy en día, o sea, a esta edad que tengo, sí hemos tenido varias conversaciones sobre eso. Y sí hay veces que nos sentamos y tenemos conversaciones con base a las drogas, a las sustancias, a las fiestas. Hoy en día es muy fácil. O sea, en mi generación es muy fácil ir a un antro. Es muy fácil estar en fiestas. Es muy fácil, oye, ¿qué voy a estar en fiesta de tal? Como tenemos ya los teléfonos, los celulares, ya es muy fácil comunicarse. Ya la confianza crece, ¿estás de acuerdo? Entonces, también es fácil caer en todo ese tipo de rollos. Cada vez nos facilitan más, ¿no? Tenemos vapes, tenemos todo. Entonces, obviamente... ¿Por qué va con el vapes se puede fumar hasta marihuana y la gente no se da cuenta, entiendo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones que tengo con él? El que se sienta enfrente de mí me dice, mira, yo te voy a decir esto porque yo ya pasé por esto. No te lo estoy contando, no te lo estoy avisando. Esto es así, así, asá, asá, asá. A mí me gustaría hablar de ti como un hijo orgulloso. Y a mí me gustaría decir, Emilio es así, ¿no? Porque la neta, así es como vas a crecer. Y ya. Entonces, yo le termino dando mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es muy chistoso que la gente luego, como tú dices, critica, habla. Yo me quedo a veces en mi cuarto y veo mis redes sociales y hay morros de mi edad que son, digo, ya está bien. Están viviendo su momento. Pero están en fiestas o están acá, están acá. Y yo el mañana me tengo que levantar a las seis de la mañana porque tengo una junta de prensa. Claro. Y a veces sí me abro con papá y le digo, oye, pues es que está cañón, güey. Porque, o sea, a veces me pongo a pensar y digo, chale, no sé si estoy, si a mis 19 no estoy viviendo algo que tengo que vivir. Pero después me acuerdo de estas situaciones en las que estoy, por ejemplo, estar en tu programa, en un programa que yo veo, que veo en YouTube, brother, que sé cómo eres. Y vale la pena. Gracias, gracias por estar aquí. Oye. Totalmente. ¿Te has drogado? ¿Me he drogado? No. No me he drogado. He estado cerca de la marihuana, he estado cerca de todas las drogas, por no mencionarlas. Y que no tiene ningún caso. No tiene ningún caso mencionarlas. Hay sustancias que existen. Las he visto, he visto como gente cercana a mí. Las ha probado y las ha consumido. Los he visto bajo este efecto. Sé perfectamente, a mi edad, no solamente por internet, mis padres han hablado conmigo. Sé perfectamente lo que hacen. Sé perfectamente dónde te las puedes encontrar. Y es más, te voy a decir una frase bastante, yo creo, que en New York, y es más, y hasta sé dónde comprarlas. ¿Sabes? Creo que tenerles miedo no es el, no es, creo que no es el punto correcto. Es tenerles respeto y saber que ahí no entro, ¿no? Y tener una distancia, ¿no? Siempre y cuando quieras llevar una vida productiva, una vida para adelante, una vida en cinco sentidos, no en cuatro, ni en tres, ni en seis. Ni en seis. O sea, en cinco, ¿no? Exacto. Oye, ¿cómo, de New York, qué sabes del ayer de tu mamá? Que también no se la debía haber pasado nada sencillo con el talento para bailar y la belleza natural de la cubana, pero complicado vivir en la isla, ¿no? Pues, ay, mi mamá, la historia con mi mamá es muy, es muy bonita, porque mi mamá, digo, mi mamá, desde que, desde que está en la casa hasta que está afuera, es de una manera muy específica. Este, a veces, te voy a decir, te voy a ser sincero, de los tres hijos creo que soy el que a veces está menos de acuerdo con ella y nuestras broncas a veces son broncas. O sea, creo que soy, me atrevo a decir que soy el hijo que a veces más se pone al tiro con ella. Lo saqué de ella. Claro, claro, claro. Pero... O sea, no lo robaste, no lo hurtaste, lo heredaste. Exactamente. Pero también creo que eso es lo que me hace muy parecido a ella y eso me ha hecho pasar momentos con Nurcan Marcos, la persona, en donde se ha abierto y me ha dicho, hijo, esto es así y así, o estoy pasando por este mal de amor, o estoy pasando por esta depresión, o estoy pasando por este momento difícil en mi vida. Y tengo la fortuna de que sí, mi mamá, la neta, sí ha sido mi mejor amiga, la verdad. Y en cuanto a su pasado, pues, creo que soy el que menos se puede hablar de él. Sí, estoy más seguro que todo lo que pasó y todo lo que vivió y todo lo que recorrió y todas las historias que tiene en Europa con el Tropicana de La Habana y todo eso, a veces me las cuenta, a veces me cuenta a sus noviecillos por allá y así, y son divertidas. Creo que aprendo de ellas. Oye, la... ¿Te hubiera gustado que la pareja Juan-Niurcan-Niurcan-Juan en este 2022 mediados casi ya para el segundo semestre el 2022 estuviera junta con esto? Regreso a él, es Emilio Osorio y este es el minuto que cambió mi destino. Venimos. ¿Te gustaría que estuvieran juntos Juan-Niurca? No, la neta no. ¿Por qué? En esa sinceridad me gustó, me cayó bien. Mi papá en este momento, no sé cuándo va a salir esta entrevista, pero espero que sigan juntos. Mi papá ahorita está con una chava que lo adora, que lo cuida y mi mamá está viviendo su vida, bro. Está viajando, está en reality, está haciendo lo que quiere, está invirtiendo, benditos a Dios. O sea, está feliz, están felices. Y siento que los dos no son... Siento que, o sea, sí creo que los dos se juntaron y estuve yo y vámonos, ¿sabes? Creo que, creo que, creo que sí está bien. Y a lo que sigue. Y a lo que sigue. Oye, hablemos de la escuela. ¿Cómo eras o cómo eres en la escuela? ¿Dónde estudiaste y hasta qué año estudiaste? Estudié en el colegio Lowell, está por San Jerónimo. Ok. Las buenas lenguas más bien dicen que también estudió este... Bueno, también estudió Kiko Romina ya. Dana Paola creo que también estudió ahí. Es una escuela muy buena. Es una escuela... No tiene las mejores, las instalaciones más caras, no tiene los mejores equipos, no tiene las mejores, digamos, las mejores... A modo visual no tiene las mejores instalaciones, pero es una escuela con mucho corazón. Ok. Yo, mi mamá tiene una historia la cual fue a una escuela, cuando llegó a México, fue a una escuela a dejar a Kiko y de pronto cuando regresó de que lo había dejado en la escuela, Kiko tenía un golpe en la cara y se peleó con... Mi mamá, pues obviamente armó un desastre en la escuela. Claro, me supongo. Y saliendo de esa escuela, llegó al colegio Lowell, entregó a Kiko y la señora Sarita, que era la directora, nos aceptó. Ahí terminó mi secundaria y de ahí paso a la preparatoria, que fue el CUAM y termino la preparatoria. Centro Universitario Anglo-Mexicano, ¿no? Anglo-Mexicano, sí, el CUAM, que está ahí en Las Águilas. Entonces, este... Buena época de la preparatoria, la termino y entra Aristemo en mi vida. Ok. ¿En qué momento decides voy a ser artista o actor o cantante? ¿La vida te lleva, te invitan, te obligan, te dicen que hay que pagar la escuela y trabajan? ¿Cuál es tu historia? La neta, yo sabía... ¿Por qué estamos aquí? La neta, yo sabía que iba a ser esto. Yo lo tenía muy claro, desde morrito. Nunca... Para mí nunca hubo otro camino. O sea, desde que estaba en la escuela justo y preguntaban de qué quieres ser, siempre era, no, yo voy a cantar, yo voy a actuar. Y los chavos se burlaban de mí, la neta. Pero sí, siempre era mi punto, mi meta. Mi mamá fue la primera que habló con mi papá y le dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que hay algo, una oportunidad aquí. Y mi papá es el primero que me pone enfrente de un set de televisión como este, a los ocho años, y sin conocer nada, me refiero a nada, de acá para acá, de la cuarta pared para adentro. Me pone un apuntador, me pone un micrófono, me da un texto, media hora antes para que me aprenda los textos. y me pone ahí, y me pone con Marijó Mariscal, que es una chava también como de mi edad, y estaba toda la producción, y me dijo, vas. Y me quedé así, mi mamá me dijo, tú haz lo que él te diga, entonces yo hice lo que él me dijera, él me dijo. Y hice la escena, duraba un minuto la escena, y al final le tenía que dar un beso en el cachete, pero imagínate, con ocho años, brother, conocer a una niña, darle un beso en el cachete, yo no sabía actuar. e intenté hacer la escena, la saqué como pude, y al final me citó en su oficina. Tiempo después me entero que hizo eso para que yo me friqueara con la televisión y no quisiera actuar. O sea, ¿y finalmente le hiciste esa novela? Porque el amor manda. ¿Por qué? ¿Y esa fue tu primera novela? Primera novela. ¿En qué año habrá sido? Fue hace como 11 años. O sea, 2010, 2011, por ahí. yo tenía ocho. ¿Y qué personaje hiciste? Kiko Cárdenas, nunca se me va a olvidar, y canté Gallito Feliz de Cristian Castro. Gallito feliz, feliz. ¿Qué es? Que cantar lo que canta ese cuate es una prueba vocal durísima. Yo no lo sabía en ese momento. Creo que lo estaba disfrutando más que nada. Hoy en día me doy cuenta. Y fíjate, tiempo después fue muy curioso porque cuando empecé con mi concepto musical le abrí un concierto una vez a Cristian Castro y me invitó a cantar y todo. Y le dije no, no, no. Es un buen tipo el Cristian, aparte es simpático, es chistoso, es ocurrente. Y es un alma libre totalmente. Es un loquito como su papá, como mi loquito. Es un gran, es una gran persona, la verdad. Oye, y te seguiste por el mundo de las telenovelas. Sí, me seguí, podría mentirte, no es que yo haya decidido, la verdad es que en ese momento mi papá estaba manejando totalmente mi carrera y yo estaba muy contento con lo que estaba haciendo, yo estaba feliz. Y así. Oye, yo estoy seguro que había un bullying en la escuela para ti porque todos los chavos que son famosos, todos los chavos que salen en la televisión tienen una bola de envidia en la escuela y los joden porque ahí viene el de la televisión y ahí viene el hijo de Niurka y ahí viene el protegido de Osorio y ahí viene el niño Televisa. ¿Te pasó todo eso? Regresamos con esta historia. Emilio Osorio Marcos. ¿Te hacían bullying? ¿Te hacían bullying? Sí. Y sí. Creo, ahorita cuando me hiciste la pregunta estaba pensando y creo que casualmente mi bullying de la escuela fue como prepararme para lo que me iba a tocar en la vida. O sea, los mismos comentarios que tuve en la escuela son los mismos comentarios que tengo hoy en Twitter y en Instagram. Y en redes y con la prensa. ¿Qué te decían? Cuando yo estaba en la escuela, nivel casi terminando primaria, primera y secundaria salí a la revista de Playboy de mi mamá. No, no, papacito, espérame. O sea, no quiero imaginármelo pero te lo voy a preguntar. ¿Qué te dijeron? Muchas cosas. O sea, muchas cosas decían, la neta. Y sí, y hablaban de eso. Yo nunca he sido una persona agresiva. No, no, la verdad, digo, no te conozco tanto pero te ves un chavo tranquilo. Llegó un límite en el cual ya había, o sea, sí hubo mucho, te digo, la escuela, o sea, la escuela en sí era muy, muy, era desde corazón. Entonces, protegía, alejaba, hacía pláticas, diálogos. Entonces, era un problema y después había debate y lo arreglábamos y después otra vez y comentarios. ¿Era una escuela chica? Infierno grande. Sí, pero sí, era chica la escuela. Ok. Y ya llegó un punto en que, en que, en que, mis respuestas, mis respuestas, Gustavo, eran ridículas porque me llegaban con ofensas y yo lo que le decía era, pues es que gracias a eso estoy comiendo, que eran las respuestas que yo sabía de mi mamá. Entonces, esas respuestas le daban risa a los niños de ocho años porque decían, este güey que... Es que les había dicho, pues es que mamá está bien buena, güey, la tuya está bien gacha. No, hubo una citación, ahí te va, invité a un amigo a mi casa, ok, y yo ya traía todo esto. Entonces, en algún punto me siento controlar, pero en algún punto sale mi ADN y este, y justo un amigo va a mi casa a hacer un proyecto y pues mamá es una persona que tiene cuadros en su casa de su cuerpo al desnudo. Exactamente. Entonces, este, bueno, salió. Cuando éramos amigos, ya sabes, ahorita no me habla. Salud. Acuérdate que ahorita no me habla la cubana, pero bueno. Son ciclos. Sí, ya sabes, ya la conocemos, ya ni me enojo. No, pero bueno, no te hago la historia larga. Regresamos a la escuela y cuando llegué a la escuela todo el mundo se enteró de los cuadros que había en mi casa. Y cuando el chavo llega y empieza la bolita, este, con todo respeto, yo nunca, yo no, digo, yo no ofendo en ese aspecto, pero le dije, chance la mía tiene cuadros así porque la mía está orgullosa de su cuerpo y porque la mía está feliz de estar así. Le dije, chance, los que están a tu alrededor, no le dije a tu mamá porque nunca me meto con las mamás, le dije, pero los que están a tu alrededor por no tener ese cuerpo hasta se sienten avergonzados. Esa fue mi forma de defenderme, imagínate. O sea, yo nunca he sido de pelearme. un señorcito, un chavito, o sea, un joven, un joven muy propio, ¿no? Así lo veo. Creo que puedo defender que hasta ahorita, no sé mañana, pero hasta ahorita sigo siendo ese güey. Oye, ¿y alguna vez se lo externaste a Niurka? Digo, porque yo un día escuché a los hijos de Chabelo decir, p***, los traían bien caros los pobres chabeles. Imagínate, pues un cuate, ahí viene la que te asfixia. Imagínate más los hijos de Chabelo y el hijo de Niurka, yo creo que también sufriste mucho de esa época, ¿no? Sí. O sea, se sufre, es que depende de cómo lo tomes, porque mi mamá también me enseñó en algún punto que es normal, o sea, que iba a pasar. Hoy en día, te voy a decir algo, hoy en día, señor que se me acerca en la calle y me dice, oye, salúdame a tu mamá, no es porque hace buenos chistes, ¿estás de acuerdo? O sea, a ver, entonces, no soy tonto, pero, ese güey... O porque cante, o porque cante como... O porque cante o porque actúe, exactamente, o quizás sí, pero, digo, la gente, nosotros ponemos estereotipos, entonces, es normal. ese mismo brother que está diciendo eso es el que el día de mañana si mi mamá vuelve a sacar otra sección de Playboy, la va a comprar y mi mamá va a estar feliz de la vida viviendo en Mérida, comprándose lo que quiere y disfrutando su vida gracias a ese brother. Entonces, ¿a qué hago? ¿o hago eso o me pongo el tiro por tiro con un señor de 60 años que está bien? ¿Y te vas a pelear que todos los días te vas a agarrar golpes todos los días? No, no me conviene. ¿Ha hecho Playboy tu mamá dos veces, tres veces, una vez? Creo que dos veces. ¿Y ha sacado calendarios? Calendario. El último que también sacó está buenísimo, pongo a comprarlo. ¿Tú te acuerdas del calendario que hizo con mobiliarios? Lo vi en el reality. Es que es una joya, güey. Es que justo, te voy a ser sincera, yo soy muy, ellos lo saben, yo soy muy diferente a mis papás. Yo no me veo a mí, ¿quién sabe? Es que nunca sabes, igual en un futuro sí, y si me ves, me lo, te doy, te permito decírmelo tú, pero yo no me veo, por ejemplo, pegado a un árbol haciéndole así, yo creo que soy otro estilo, con el taparrobito. Y después a perrito bombilar, pero es chido, es chido, es chido ver. Finalmente no pasa nada, ¿no? No, sí pasa, se vendió, se vendió muy bien, benditos a Dios. Oye, ¿qué es lo que más le has aprendido a Juan y qué es lo que más le has aprendido a Niurka? Siento que eres mucho más Niurka que Juan, aparte pareces más a Niurka que a Juan. Ahí te va, creo que, ahí te va, como lo veo en mi cabeza, Juan Osorio, para mí es, bueno, es primeramente papá, es disciplina, es respeto y es mucho carácter. Mi papá es una persona que tiene un buen de carácter y eso lo tuve que aprender de él en estos últimos dos años porque yo, yo si era mucho de achicarme en muchas situaciones de mi vida y mi mamá. Pues sí, es que es normal, o sea, uno no nace siendo c******, o sea, la vida te tiene que enseñar, ¿no? Exactamente, la mula no era arisca, la hicieron, los palos la hicieron, claro. Entonces, y Niurka, aunque no lo creas, es mucho llorar, es mucho sentimiento, es mucho libertad y todo eso, cuando yo salí, cuando yo salí primeramente a la carrera, lo primero que me decían tanto con mi mamá como con mi papá era, la imagen es lo primero, ¿no? como te vean allá afuera, entonces obviamente un niño majadero que no era sinceramente, pues me iba a pegar y no iba a hacer algo que la gente respetara y que la gente le gustara, y menos siendo hijo de un productor y menos estando en una novela por un productor, ¿me entiendes? Entonces tenía que ganarme mi lugar, tenía que ganarme mi lugar con la gente y tenía que ganarme mi lugar con los medios de comunicación. Todo este proceso se hizo alrededor de ocho años. Ok. Hasta el día de ayer yo estoy, yo estoy, yo estoy abriendo de alguna forma metafórica mis alas. Ok. Porque de alguna forma en mi cabeza ya tengo unos límites que sé que no voy a cruzar en la pantalla porque soy así yo. Te cuento algo muy rápido. Últimamente me han hecho, en estos últimos medios de entrevistas, me han hecho preguntas fuertes sobre el sexo, por ejemplo, en programas que he ido. Y antes obviamente nosotros nos protegíamos y decíamos no le hagas este tipo de preguntas. Pero es lo que le dije ayer a mi papá, le marqué, le dije, güey, me hicieron esta pregunta y me emocioné porque supe cómo contestarla y me sentí bien porque ni siquiera era una máscara de ay, Emilio es así y ni siquiera era algo tampoco de es un grosero y es un grotesco. Entonces, hoy en día estoy tranquilo porque estoy feliz con mi personalidad. A una pequeña pausa comercial, regreso para preguntarle si se ha ganado los papeles o se los ha regalado su papi. Él es Emilio Osorio. ¿Te los has ganado los papeles, Emilio Osorio, o te los ha dado tu jefe? Yo creo que sí me los he ganado. ¿Te los has ganado? Sí. ¿Cómo? Cuéntame. ¿En cuántas novelas has trabajado con Juan? He trabajado con mi papá en alrededor de seis novelas y en esas novelas yo creo, te voy a decir por qué creo que me he ganado los papeles. Me he ganado los papeles principalmente porque soy una persona que cuando llega a los foros y cuando llega a todos los lados saluda y se despide de todo el mundo. Ok. Creo que una persona que respeta su entorno de trabajo se gana su trabajo. De acuerdo, de acuerdo. Y eso yo se lo dije la penúltima vez que vi a Osorio. Digo, oye, Juan, te quiero decir que Emilio, qué joven tan educado. Y también se lo dije a Niurka. Le digo, Niurka, qué buen trabajo has hecho. Emilio, qué chavo tan educado. Gracias. Continuos. Por eso y porque sinceramente me gusta mi carrera. Y si en algún momento no le gusta algo de lo que ha hecho al público, voy a seguir chameando para que le guste. O sea, no me pienso parar en el... Yo no me voy a acomodar en sus apellidos y no me pienso acomodar en el hijo de... No estoy cómodo. Ok. Voy a salir para allá. Oye, Emilio, a ver, se va a sentir muy feo que de repente te diga, ah, es que fue el potrillo, pues, ¿por qué es hijo de Juan Osorio y no se lo merece? O sea, yo eso lo oí tantas veces. O sea, yo no soy la hermana en grasa, no hago rompope, pero dije, a mí me parece una jalada que esté jodiendo, te lo juro. O sea, porque así como me he peleado con tu mamá y me he mentado la madre con tu papá, o sea, porque así es la vida y es este negocio y Juan y yo nos hemos dejado hablar tres años y ni lo que yo dos años y cosas así. Pero no porque esté peleado con tus papás lo voy a remeter contigo. Yo creo que tu trabajo ha sido muy correcto en televisión, la verdad de las cosas y no creo que te los haya regalado. Ahora, si yo puedo ayudar a mi hijo, como es el caso de Juan ayudarte a ti, yo lo haría también porque soy papá y además no está, digo, Juan no es el dueño de Televisa, si en Televisa no les gustara Emilio, oye, Juanito, pues tu hijo está muy simpático pero al demonio. No, por supuesto, pero son cosas, Gustavo, que yo he explicado hasta, he dicho en entrevistas hasta el cansancio, o sea, lo hemos dicho tanto que creo que lo que hoy en día me respalda ya es mi chamba, benditos a Dios. O sea, ya es un disco, son mis presentaciones, es mi manera de cantar, de actuar, mi manera de prepararme para los personajes. El potrillo, creo que fue el personaje más difícil que he tenido hasta ahorita en mi carrera, no solamente por las críticas, sino por el nivel y también a nivel anímico yo estaba en un cambio en mi vida en el cual llegar a un proceso a nivel mío en decir, brother, me gustaría hacer esto, ¿no? Que es la música, o sea, que es sacar mi disco, mis canciones. Oye, vamos un poquito para atrás. Venga. Ahorita hablamos de la novela esta donde hizo un chico gay, del potrillo, pero quiero un poquito para atrás. Yo me acuerdo de una boda en Acapulco, en una, ahí por la laguna de Coyuca, donde hubo guerra de TV Notas con los demás medios porque estaban llevando la exclusiva de la boda de tu jefe con este... Con Emiré. Con Emiré. Ajá. Y mi percepción, mi percepción siempre fue que Emiré te maltrataba. ¿Cómo era tu relación con ella? A lo mejor estoy en una percepción incorrecta, ¿no? Fíjate que Emiré, te voy a ser muy sincero, te lo juro por mi madre, no me acuerdo ni siquiera hoy en día de la persona de Emiré. O sea, no la distingo. Me tienes que decir ella es Emiré. O sea, ¿dejaste de ver a tu papá ese tiempo o qué? En ese momento, cuando yo salía con papá, salía con papá. Y cuando pasaba por mi papá, pasaba por mí mi papá. Entonces, realmente, sí tuve trato con Emiré. Ahorita me estás mencionando la boda, supongo que yo estuve en esa boda. Sí, yo creo que sí, me supongo, no me acuerdo. Yo no recuerdo estar ni siquiera en esa boda. O sea, yo recuerdo a Emiré. Tú buenísima. ¿Por qué? No, es una aventura hasta las siete de la mañana, ya te imaginarás. Ay, mi padre. Una vez me dijo mi papá, hace poco me dijo, si te vas a casar, me dijo, tú te vas a casar sí o sí, le dije, ¿por qué? Me dijo, porque eres como yo, me dice, si lo haces, me dice, si lo vas a hacer la primera vez, mínimo lo tienes que hacer porque lo hiciste, porque no te quedaste con las ganas. No, estuvo rebueno esa boda, muy buena la verdad de las cosas. Bueno, regresando al tema, Emirat, la neta, en mi vida han sido más presentes otras parejas de mis padres. ¿Cómo quieres? Emirat, Yanisán fue presente. Yanisán, el chico cubano, el cubano, el grandote, que queda de un hotel, que lo conoció de un hotel de seguridad. Y que lo trajo para acá y así. Grande, él es una pareja que la neta sí, intocable también, que fue... El luchador. El luchador que fue mi mamá. Sí. Que la neta, por ejemplo, él, yo era fanático de las luchas, entonces en ese momento la neta fue muy bueno. Ahorita que me acuerde, este, de mi papá, la verdad es que Eva ha sido una gran sorpresa para todos. La chavita. Eva Daniela. Eva llegó después del COVID, de que le dio COVID a mi papá. Mi papá sabe perfectamente que tiene un carácter bastante fuerte. Este, y ha sido, y fíjate que ha llegado a su vida para... No me gusta decir tranquilizarlo porque tampoco siento que mi papá es una bestia. Un día me habló estando yo al aire y suena mi teléfono de Juan Osorio y me dice, nomás te hablo para decirte que eres un hijo de la... Y de no sé qué. Y cuando le iba a responder me colgó el teléfono, es lo que más coraje me dio. Nos dejamos de hablar tres años, pero bueno, ahora le mando un beso a Juan con mucho cariño. Ahora somos amigos, pues, volvemos a ser amigos. Es que así es esto, sí. Bueno, es lo que me han enseñado. Esto es un negocio, pues, o sea, este, y Juan, tengo que reconocer la sensibilidad y la disciplina para contar historias y es un productor muy importante porque si no fuera un productor importante, pues, ya le hubieran dicho, pues, ya, Juanito. Ya estaremos en otro lado. Ya, pues, vete a contar la historia de tu hijo a otro lado, ¿no? Exacto. Pero, este, volviendo, volviendo a eso, te has ganado los papeles. Sí, totalmente. Hasta hoy en día, es que, siendo la persona que es Juan Osorio, si no me hubiera enseñado a ganarme los papeles, yo ahorita estaría perdido. Perdido. Porque los papeles no se ganan hablando con productor, eso ya es de las grandes estrellas. Nosotros, brother, yo fuera, o sea, la verdad es que la empresa Televisa a mí me ha arropado y a mí me ha cuidado muy bien. Y de eso yo estoy muy agradecido con ellos y lo saben perfectamente. Entonces, fuera de ahí, que yo lo siento como casa también. Estoy aquí, ¿me entiendes? Estoy buscando, estoy picando, estoy talando. Y los castings, créanme que no envío mi casting y dicen, ah, bueno, es hijo de, no, mételo ya. Disney no dice eso, brother. Netflix no dice eso. No, no, no. Entonces, ni HBO, ni HBO, ni Telemundo, por mencionar. Exacto. Entonces, realmente, siento, o sea, me tuve que ganar los papeles para que ahorita que ya estoy en otro lugar, digamos, a nivel vida y profesional, que no quito la idea de que vuelva a trabajar con papá, la verdad, porque puede pasar y si pasa, voy a estar orgulloso, voy a estar feliz de hacerlo, pero evidentemente, sí siento que sí. Y porque, porque cuando sonrías a la cámara y dices todo está bien, a veces adentro no está chido. Sí, no, 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 es mucha actuación también. Sí, sí, creo que todos sabemos actuar muy bien. Oye, a ver, hiciste una telenovela donde eras una persona gay. Era un personaje gay. ¿Fueron dos temporadas es correcto? O fue una, no sé. Fue una y fue un spin-off de la misma historia. Ok. ¿Qué es un spin-off? La historia se trataba de unos personajes en concreto que eran los protagonistas y nosotros no éramos los protagonistas, éramos una pareja, éramos la pareja juvenil gay, ¿no? Que representaba a la comunidad LGBT y dentro de esa historia tuvo tanto impacto que la empresa decide hacer un spin-off, o sea, una historia solamente para ellos. Y ahí me tocó ser por primera vez protagonista de una historia. Oye, ¿los aristemos, es correcto? Aristemo. Aristemo, ok. Y estuviste con un muchacho Bondoni, ¿no? Bondoni. Ok. Y entiendo que al final, digo, no veo novelas, no veo novelas. O sea, no veo novelas porque trabajo todo el día. Hacemos televisión de las 11. O sea, trabajo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche todos los días. O sea, se me complica verlas. Pero sé que se ve a ustedes en pantalla, ¿no? Es correcto. ¿cómo fue, cómo te aceptó una comunidad tan importante como la comunidad L.G.B.T. I.Q. Más en toda América Latina donde de entrada llegó esa historia? Antes que nada, la comunidad LGBT y más creo que es un grupo muy fuerte, creo que hoy en día es uno de los que lidera mucha parte de nuestra cultura, economía y todo en el país, yo no te hablo de economía porque no sé, pero sé que de cultura moderna sí está muy fuerte. Creo que fue un momento donde la historia le dio mucha valentía y le dio mucho valor y esperanza a la gente y a mucha raza de mi edad que estaba pasando por ese proceso. Después de que termine el proyecto, evidentemente yo no soy parte de la comunidad porque yo no soy gay, yo soy una persona heterosexual. Como diría mamá hasta el día de hoy, pero hasta el día de hoy, porque nunca digas, hasta el día de hoy. Y no te creas, también mucha gente de la comunidad, después de que pasó todo el proceso y ya empecé yo solo, a veces hay una pequeña parte de la comunidad que comenta que hubo un aprovechamiento, o sea que me aproveché de eso y para crecer. Yo creo que al fin y al cabo, y esto te lo digo Gustavo, yo tenía seis años y los coreógrafos de mi mamá eran Rubén y Omar y eran pareja y eran unos señores de cuarenta y pico, cincuenta y pico y para mí eran mis tíos. Con eso creo que te dije tú, yo crecí con eso. Sí, es que es parte de la sociedad, de nuestra cultura y hoy por hoy, afortunadamente, tu generación, que es la generación de la misma de mis hijos, el otro día estabas en un restaurante en frente del Ángel, entonces ves que van las quinceañeras ahí, entonces estábamos en el balcón de este restaurante y entonces va una limusín y me dice Gustavo, mi hijo, mira papá, el quinceañere. ¿Qué? ¿El quinceañere? ¿Qué es eso? Un chavo que cómo sabes, eres adivino, papá, ve, trae la bandera de la comunidad gay y es un muchacho. Ah, es cierto, o sea, es el mundo que nos tocó vivir. No, y creo que nunca dejó de existir y nunca, o sea, ahorita se está haciendo un movimiento importante, pero eso desde la semilla y de toda la vida. Entonces, solamente para cerrar este punto, besar a Joaquín Mondoni fue un orgullo de demostrar que un actor heterosexual a mi edad, a esa edad que tenía yo 16 años, podía hacerlo con todo el orgullo y decir aquí está el personaje y aquí está la historia. Oye, te comentó tu papá, te voy a hacer, va a ser un personaje gay o nomás te dijo el de reparto y usted toca ser gay en la historia o cómo fue? No, yo, mi papá no me habla de la historia porque me manda, o sea, solamente hablo con los escritores de la historia. Entonces, Pablo Ferrer y Marta Jurado, que son grandes, me gusta mencionarlos porque los quiero. Por supuesto. Entonces, y son unos cracks, entonces la historia no iba por ahí. Mi personaje no iba a ser gay, iba a ser el amigo heterosexual que apoyaba a su amigo gay. Y al final la gente lo pidió. Creo que Juan Osorio, mi padre, es un productor que escucha a la gente y nació Aristóteles. Tiene oído y tiene sensibilidad, Juan. Sí, señor. Oye, ¿es verdad que este muchacho, Joaquín Bondoni, declaró que él te había dado un beso de amor? ¿Lo leíste tú? ¿Lo supiste? Vi una entrevista por ahí en YouTube, fuera de las cámaras, nunca hubo un acercamiento de su parte. Y no lo estoy diciendo por quitar el chisme, lo estoy diciendo porque Joaquín es una persona que a mí siempre me respetó. Esa es la verdad. ¿Es tu amigo? No. Yo decía hace poco en una entrevista que para ser amigo tienes que escribirte una vez al mes, dos veces a la semana, no sé, salir. Fuimos muy buenos compañeros de trabajo y cuando trabajamos, trabajamos muy bien. Y nunca, nunca, eso sí, nunca nos gritamos, nunca nos peleamos, nunca nada. Pero la neta sí era como de que yo tengo mi onda, yo tengo mi personalidad y él tiene la suya. Y en algún momento, hoy en día, digo, ya crecimos, ya somos más, él está en su rollo y yo estoy en mi rollo. Pero nunca hubo, nunca hubo una cosa de que, oye, hermano, hubo apoyo mientras estaba la... La telenovela. Sí, y ni de su parte para mí ni de mi parte para la suya, o sea, fue un buen proyecto. Y si yo lo vuelvo a ver, lo vuelvo a saludar y ya, pero tampoco es mi mejor amigo de la vida. Y yo sé que a muchos fans les duele, pero es que no estoy aquí para mentirte, juegues. Oye, en este tiempo, creo que el proyecto más escandaloso ha sido El Último Rey. La vida de Vicente Fernández, basado en el libro de Olga Warnat, que fue muy fuerte para mi chente. Pero pues así es la versión de Olga. Y a ti te toca el heredero más padre de chente, que es el potrillo. Sí, señor. ¿No te lo has encontrado tú, Alejandro? No. ¿Te gustaría un día encontrártelo? Sí. ¿Qué le dirías? Le pediría una foto. Soy su fan. Tanta precios. ¿Qué voz de este cuate? Es un brother bien moderno. O sea, yo sé que tiene un bozarrón, yo sé que es un ídolo. Es un brother que a su edad es un señor que yo lo veo hoy en día y digo, me cae muy bien porque sube las fotos que quiere, se viste como quiere, viaja. Estoy acá, ando por acá, está con quien quiere. O sea, creo que es muy libre. Entonces, eso se lo respeto, la neta. Y bueno, perdón, y por lo que hice en la serie, la neta, hoy en día lo veo y basándome en lo que yo hice en la serie, que yo leí, sí le agarré mucho respeto al señor. Creo que además, y según los textos de Olga Warnat y lo que vimos en pantalla, digo, porque también leí el libro, es además un gran ser humano, Alejandro. Es el más apegado a la mamá. Sí, a la cuquita. En lo cual me súper identifico. Es el más apegado, es el más sentimental. Y sí. Es el más talentoso. En eso no lo comparto porque Romina es muy talentosa. ¿Qué viene para ti? Porque estoy escuchando que dejas a Juan Osorio desde el punto de vista profesional. No es para ti el pesebre. ¿Verdad? No es para ti el pesebre. O sea, tengo al señor que me da entrada a telenovelas y que si pide a una isquera, pues a lo mejor me graban. ¿No es renegar de tu jefe el dejarlo? ¿Lo estás dejando? No, no creo. O quizá no entendí. Creo que no lo estoy dejando. Pero creo que él me está, él quiere verme volar. Y quiere verme caer, quiere verme levantarme. Creo que él quiere estar tranquilo de que a lo largo de mi vida, en mil años, cuando él no esté, yo esté bien. Eso es lo que yo veo en Juan Osorio. Cuando me dijo, oye, tenemos que hablar sobre esto, yo le dije, ahora le va. Y me dijo, ya vas a agarrar tu rumbo. Está Cosmos, que es una empresa, dentro de la empresa trabaja Matías, que es la persona que ha trabajado conmigo hace seis años. Y Pablo, estás en buenas manos, entonces tienes ya que tomar tu rumbo. Y yo confío en él, confío mucho en él. Voy a confiar en él toda la vida. Claro, pues, papá. Si mi papá me dice, aviéntate, si mi papá me dice, graba arriba de una avioneta, saliéndote de la ventana, como lo dice en El Último Rey, lo hago porque confío en mi jefe. Y porque sé Gustavo, no me hago del, o sea, no tengo los ojos vendados. Sé perfectamente que estoy donde estoy, gracias a Juan Osorio. Lo sé. O sea, sé porque así me crió, así me puso. Es el tiempo de que un hijo, como siempre pasa con todos los papás, le diga a su papá, chécate esto, chécate esto, chécate esto, hice esto, hice esto. En una escena familiar. ¿Las decisiones de tu vida profesional las estás tomando tú y ahora? Sí. Sí, me puse a pensar... Es una responsabilidad fuerte, ¿no? No, me puse a pensar porque sí las estoy tomando yo, pero creo que yo me veo como piloto y creo que un piloto sin sus pits no es nada. Entonces, las estoy tomando yo siempre y cuando con consentimiento y con consejos, principalmente a nivel personal con mis padres, con los dos, y con Cosmos. Pero la última palabra ya está siendo mía, así que el error va a ser mío si lo ves por ahí. Ahora, yo te quiero decir una cosa, Emilio. Así es la vida, ¿eh? La vida es prueba-error, prueba-error, hasta que esa prueba se convierta en éxito. Si te quedas en el error de la prueba, pues estamos fregados. Pero cuando uno se cae, tenemos la posibilidad de levantarnos y de reinventarnos. Todos los días tenemos la gran posibilidad de volver a empezar. Espero que así sea. El día que le esté pasando mal, espero oírte así en la tele, verte y decirte, ok, jalo. Pues sí, es que de eso se trata esto, ¿no? Sí, a veces, es que no sé, no hablo por mi futuro, estoy muy chavo. Sé perfectamente que el día de mañana algo se me va a ir y sé perfectamente que, bueno, espero que el Emilio de ese futuro sepa levantarse. Y viendo esta entrevista quizás diga, pues ahí lo estabas diciendo y lo estabas prometiendo, ¿no? Claro, oye, a ver, traes una novia que cada vez se cumplió un año, ¿no? Tengo novia. ¿Quién es ella? Ella es Karol Sevilla. Karol Sevilla. Karol Itziteri Piña Cisneros. Es una cantante, es una artista. ¿Cómo se conocen? Es una gran persona. Te voy a resumir la historia. Yo la vi en unos premios y, sinceramente, como supe que estaba enfrente de la prensa y no me podía ver con mala cara porque si no iban a hablar mal de ella, le grité y le hablé como si fuera su amigo de toda la vida. Y le dije, hey, qué pedo, ¿cómo estás? Y volteó sacada de onda, me dijo, hola, me abraza y le dije, qué pedo, ¿cómo estás? Le dije, mucho gusto, Emilio. Y ya. Así me conozco con Karol Sevilla. Consecuente a eso. ¿Te dio un beso o tú le dices un beso? No. Cuando ya nos hicimos novio mucho tiempo después, ella me roba el beso. Ah, ándale. Ella me roba el beso. Después de que me roba el beso, sale corriendo y se resbala y se cae. De película. Como de telenovela. De telenovela, sí. Oye, y después entiendo que Karol se va a vivir fuera. Se va a vivir fuera a Colombia. Ajá. Este. Está muy lejos. Sí. La pareja Vistala está muy lejos. Sí, sí, sí. O sea, nosotros, yo le digo que es la segunda temporada esta. Porque la primera temporada duró, duró, duró poco y como que no, no estábamos muy bien estable. Como, pues la madurez, no sé, es lo que sea. Y regresa y cuando regresa yo le hablo un día y ya, este, lo platicamos y mira, un año y tres meses acabo de cumplir. Hace poco. Un año y tres meses. Tienes 19 años, pero ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Ay, amigo, me veo ya a punto de tener mis hijos. Ajá. Sinceramente. Me veo, no sé si casado o a punto de. Este, me veo muy fuerte en la música. Estoy trabajando para ser una buena representación de mi país. Estoy trabajando para ser un mexicano que no vean como un intento de artista. Espero, con el permiso de Dios, que sea así, de verdad. Ok. Y este, y me veo tranquilo con lo que esté haciendo, la verdad. Me veo muy tranquilo. Y bendito sea Dios con el mismo equipo con el que estoy trabajando ahorita. Con mis mismos músicos. De dónde se trata, de dónde se trata. En la vida de hacer equipos. Exacto. No hay hombres, orquesta. Es, está, el más grande que tú veas tiene un equipazo atrás. Que, que se ha consolidado y lo han consolidado. Y con mis papis vivos. Con, con el favor de, de Dios. El tiempo que, que Dios te los preste. Si yo estoy escuchando, viendo esta entrevista, estoy viendo a Emilio Osorio, ¿qué es lo que me ofreces? Hay cientos de miles de cantantes de todos los géneros. Y para decidir escuchar una canción, puedo estar un año eligiendo qué canción voy a escuchar. Y hoy más. Porque hay tantas. ¿Qué es lo que ofreces tú? Aparte de que lo haces con el corazón y que es muy sincero y que es una propuesta. O sea, eso no me hace escucharte ni irte a ver un concierto. La diferencia no la hago yo, güey. Te voy a ser sincero, no la hago yo. Ni mi equipo. Hay muchos equipos, hay muchas, hay muchas disqueras, como tú dices. Hay muchos cantantes, hay muchos artistas. Hay personas que cantan mejor que yo. Hay personas que bailan mejor que yo. Y hay artistas mexicanos que probablemente a nivel talento tengan más talento que yo. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Mi público. ¿Qué? He llenado dos plazas con desa. Y bendito sea Dios en mi... Que ese lugar me gusta, ¿eh? Ese lugar me gusta. Y bendito sea Dios, ese público me dio un disco de oro en el primer disco. Ese es mi diferenciador. Cuando un empresario, cuando mi familia, cuando mis amigos, Aristemo, mi música, mi actuación, las tendencias, Twitter. Ese es mi diferenciador. Eso es lo que la gente, cuando llega a mi fandom o cuando llega a las personas que me siguen, se unen a ellos y empieza esta cosa loca en los conciertos cuando de pronto me bajo y de pronto ellos me hacen suyo y eso. Entonces, eso es lo que yo defendería hoy. Que trabajo para que sigan siendo así y para que yo siga teniendo ese público en mis conciertos. O sea, ¿sabes qué? Estás muy ubicado en tu realidad. O sea, lo que me acabas de decir, hay chavos que cantan mejor que yo, otros que bailan mejor que yo, otros son más guapos que yo. Pero hay un diferenciador y es mi público. Está bien padre eso. Gracias. Está bien padre. Oye, Juan tiene ahorita una pareja que llegó después de la COVID, que parece tu hermanita y este... Eres un... No, pues es la neta. O sea, que ni modo que estemos mintiendo. O sea, ni modo que te venga a mentir a ti. Te voy a decir por qué no parece mi hermana y te lo voy a responder yo. Ajá. No parece mi hermana porque está con Juan Osorio. Sí, no, no. Y estar con Juan Osorio, amigo mío... Ah, amigo, de por la edad, por la edad. Ah, tú dices a nivel físico, sí. Por la edad, por la edad, que está muy chavita esta chava. Sí, sí, sí. Y Niurka, espero que cuando salga de esta entrevista continúe con Juan Vidal. No sabemos qué vaya a pasar con mi cubana. Ella me dijo, como ahorita no nos hablamos, ya le mandé el mensaje yo, que cuando termine con Vidal vuelve a nuestra amistad. ¿Cómo te caen las parejas de tus jefes? Mi jefe... ¿Los conoces? ¿A nivel pareja? A ellos, ¿has platicado con ellos? Ah, ¿con Juan y con Eva? Sí, ahí te va. Eva, ahí te va. Eva es una chava que, la neta, a su corta edad, para mí es una señora, literalmente. O sea, Eva, ¿tú la conoces? Es una señora que literalmente sabe, evidentemente, estar con papá. Es una señora que desde el principio marcó sus límites, marcó su raya. Aguantó crítica, que eso se respeta y hoy en día hace feliz a mi papá. Tengo una buena comunicación con ella, al principio porque es la pareja en papá, hoy en día te puedo decir que Eva, tengo una buena comunicación con Eva porque se la ganó, la neta. Y Juan Vidal, trabajé con él, hasta hoy en día no lo he visto en persona, o sea, porque apenas salieron de la casa de sí, pero sí te puedo decir que Juan Vidal es una persona que trae como una rumba latina, igual que mi mamá. Hay un video de él en Instagram, de pronto, moviendo las pompas y así, yo cuando lo vi dije, ay, Dios mío, ¿en dónde está? Pues mira, si es de tal palo, tal, digo, si esa es tal para cual, uña y mugre, está bien. Como tú dices, mira, como tú dices, defendiendo lo que tú dices, si el día de mañana ya no está con Juan, que te hable. Y si no, de todos modos yo le voy a hablar, ahorita le voy a mandar una foto de esta entrevista. Oye, Emilio, gracias por estar aquí, te conozco desde, te conocemos desde la barriga de Niurka. Muchas gracias. Desde la barriga de Niurka, te conocemos desde que naciste y hemos visto tu crecimiento y estás muy ubicado. Muchas gracias. Y te voy a repetir lo que le dije a Juan y a mi Niurka, pero que seas enojada, cubana ya, te quiero. Eres un muchacho muy educado, gracias por estar aquí. Gracias. Y te soy el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Antes de terminar, quisiera nada más, bueno, no sé cuándo voy a salir, pero quisiera invitar al público, obviamente. Digo, yo vine, yo vine a lo mío, tú sabes que esto es un... Claro, yo lo sé, amigo. Invitar a la gente, pues obviamente que escuche mi música, por favor. ¿Cómo te encuentro? Emilio, el nuevo álbum se llama E2. ¿E2? E2. E2. E2, ok. E2, por mi inicial. Ajá. Este, y voy a tener presentaciones en Guadalajara, Monterrey, 1 de octubre voy a estar en Jalapa, 7 de octubre voy a estar en Puebla y si Dios quiere, y sé que tu programa llega a toda Latinoamérica, así que me interesa decir que voy a tocar Centroamérica y Sudamérica, tanto Argentina, Colombia, Chile, Perú. Entonces, para que la gente esté pendiente y me dé la oportunidad de entrar a su oreja, por favor. Qué padre, gracias. Gracias. El joven, el joven Emilio Osorio, es el joven, es el chavo más chiquito que ha estado sentado en este... Qué honor. ...en este foro y para mí es un honor. El otro chavo que entrevisté casi a tu edad se llama Cristiano Dale y tenía 20 años. Gracias, Emilio, por estar aquí. Él es Emilio Osorio, yo soy Gustavo Adolfo, infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Yo te conozco, apareces en mi vida, en mi vista y en la de millones de personas a través de Argos. Y de pronto se abren audiciones para hacer nada personal y hago a la licenciada Grajales. Oye, ¿qué es una cosa? Cambió totalmente, no solo mi carrera, mi vida entera ese personaje. Oye, ¿y la licenciada Grajales qué era? ¿Quién era? La licenciada Grajales era un ministerio público. Corrupta. Corrupta. ¿Cuánto tiempo después del nacimiento de Giovanni te divorces? A los dos años de mi hijo Giovanni. Debido haber sido un golpe fuerte y motivos irreconciliables. Y llegó un punto en el que era insostenible la relación entre José Luis y yo. Quisieron rescatarlo, lucharon por él. Y es muy difícil quedarte sola con tus hijos. Y quien diga que no es difícil, quién sabe cómo lo hizo, que me diga, porque es complicado.